Hola. En todas las temporadas de Beckett's Guide siempre te hemos hecho unas recomendaciones para que disfrutes más de la serie. Permítenos explicarte por qué, y tranquilo que esta será la primera y última vez que lo hagamos. Te recomendamos que la veas de noche. Y no solo porque así da más miedo, también se ve mejor a oscuras. Fíjate en la diferencia entre ver a un fantasma negro a oscuras y con luz. Como habrás notado, en la segunda no se ve un mojón. Te recomendamos que veas antes las dos primeras temporadas. Sabemos que no están tan bien como esta, pero es que si no, no te enteras de una mierda. Te recomendamos que veas los antecedentes. Son esos vídeos que siempre hacemos, que te cuentan lo que ha pasado entre temporada y temporada. Están en nuestra web y en nuestro canal. Son fáciles de encontrar. Mira por la pantalla, que seguro que lo tienes al lado del ratón. Te recomendamos que uses auriculares. Fíjate en la diferencia. Con auriculares, sin auriculares, sin auriculares. Te recomendamos que uses subtítulos si los necesitas. Hemos mejorado el sonido todo lo que hemos podido, pero si tu oído no da más de sí, milagros no podemos hacer. Te recomendamos que te quedes solo en la habitación. Y si hay alguien viéndola contigo… ¡¡¡QUÉ SE CALLE!!! Si ves que empieza a comentar cada detalle, reviéntale la cabeza amablemente. Y por último, no pauses el vídeo, porque cortas todo el rollo, céntrate, a ver si estamos en lo que tenemos que estar. Una última cosa. De vez en cuando aparecerá este simbolito tan simpático. Si tienes los botones de YouTube activados, podrás cliquear sobre él y ver información extra de algo que ha mencionado la serie en ese momento. Pero, vamos, que si no te da la gana, no le des. Y nada, me callo ya. ¡Que disfrutes de la serie! ¿Qué importa si todos sufren? Es solo un cuento, os repetís. ¿Están para hacernos sonreír? Permitidme, entonces, que mi música acompañe al relato, pues soy el compositor y me han encargado decirle a Dios que existe. ¡Gracias! 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 Capítulo 1 Misma historia, distintas caras ¡Gracias! Vale, ya estoy grabando. ¿Ya? Vale. Hola, soy Félix y estamos en el hospital donde falleció mi madre. Hemos venido a realizar un ritual de Ouija para intentar ver qué pasa, a ver si soy capaz de... conseguir despedirme como he cebido. Tengo asuntos pendientes que quiero ver si puedo resolver. Estas cintas no van a subirse ni van a mostrarse, son únicamente para mí. ¿Cintas? ¿Qué cintas? Las cintas de la cámara. ¡Cintas! ¡Ah! Cintas. Ya. He venido con amigos que han decidido acompañarme en estos momentos que no son nada fáciles. Hola, yo soy Karol, Carolina, y he venido porque soy amiga de Félix y soy amiga de Adrián. Éramos más, pero no estamos todos, solo hemos venido nosotros. Estaba Esther también, mi exnovia, que ahora mismo pues está tirando a alguien famoso y que ha decidido que lo que es importante para mí no es lo bastante importante para ella, pero va a ser la última vez que saquemos el tema. No pasa nada. También debería estar Cristian, que le mandé el WhatsApp hace hora y media ya y... ¿Qué? ¿Le mandaste qué? El WhatsApp. Hay una aplicación nueva que ha salido. Y yo paso de esperarle más y... Pásame la cámara, hombre, presentate tú también. Yo soy Adrián y soy amigo de Félix. Estoy aquí, bueno, bueno, pues para darle apoyo moral y también para... porque me gusta mucho lo paranormal. ¿Vamos? Sí, vamos para allá. ¿Grabo yo o...? Venga, vale, coge la cámara. Vale. Cuida con el agua. Carolina. Sí. Carolina, ¿cómo te sientes en este momento en el que te encuentras delante de la muerte? En un momento paranormal, raro, en el que tendrás que estar con las emociones a flor de piel. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Entusiasmada. Chicos. Adri, yo sé que esto te mola un montón, sé que es tu rollo, pero... Es un poco importante para mí, intenta cortarte un poco, ¿vale? Solo un poco. Pero... ¿Guay? Vamos. El pasillo de la muerte. Chachachán. Para eso me trae la policía. Oye... ¿Tú le has contado algo a tu hermano? ¿A Miriam? Sí. No. Ni lo que sé. Pues deberías. No, no... No debería. No sé por qué, tío. Yo sé... Conozco a mi hermana, ¿vale? Y sé que no se lo va a tomar bien. Sé que va a haber bronca. Sé que va... A ver, esto no se lo tomó y llega aquí. ¿Vale? Pues más duro para ella y francamente prefiero pedir perdón a previsión. Y este no es el sitio, Miriam. Perdón. Oye, Félix. Era un niño cuando ven aquí, tío. No me acuerdo, ¿verdad? Félix. Me dime. Estoy pensando... ¿Y si esto lo montamos guay y se lo mandamos ahí que es Jiménez? A Cuarto Milenio. Podemos sacar ahí unas pases. ¿En serio, tío? Sí. No. Por ahí fue la derecha. Y así los tres aventureros seguían por el hospital abandonado donde murió la madre de Félix. Tío, corta. ¿Vale? Lo de Cuarto Milenio tiene un pase, pero lo de la banda sonora ya... Venga ya. ¿Y eso? Estaba ahí. Dale, Play. Vale, dale. Esther. Esther. Becker. Becker. Tío, no te salgas. Yo me voy. ¿Qué? Coge la cámara. Dame, 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 dame. Listo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Se ha quedado. Bien. Buena. Coge la cámara de nuevo. Está bien. Vale. Tú, dame eso. Esto... Esto es oro. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Ni idea. Vale, a ver. Una cosa. Eh... Pase lo que pase, no corráis, ¿vale? Ya. Como si fuera tan fácil. En la venta. Es raro. No, no. Qué me parece. Polo, Polo, Polo. Vale. Sí. Este es este. Eh... Polo, Polo, Polo. Bien. Chicos, esperad, estáis seguros de esto, ¿no? ¿Estás seguros? Sí. ¿Verdad? Al final. Vale, perfecto. Vale, muy bien. La mano o el dedo, lo que sea para la moneda. Bien. Y ahora hay que mover la moneda hasta la palabra Ouija. Vale. ¿Listos? Sí. Vamos. ¿Creéis que ha funcionado? Sí. ¿Qué? ¡No! 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 No, si es. ¡ Mayorita! ¡Esa si no! ¡Mirita! ¡Que no sea el pleito! ¡Que no sea el pleito! Sí. ¡No! 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 ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡San! ¡San! ¡Corre! 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 ¡San! ¡San! ¿Qué? Hay que cerrar la sesión, hay que cerrar la sesión. La moneda, la moneda. ¡Me la he dejado! ¡Lo siento! ¿Qué? ¡Me la he dejado por igual! ¿Qué tal? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, qué miedo! ¡No! ¡Ay, qué miedo! 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 ¡Vamos! ¡Elva! ¡Atravemos, Sharif! ¡Ay, qué miedo! 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 Vosotros dos tenéis que cerrar sesión Ficiamos, la cámara ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos a casa! ¡Algo para ahí! Ya hemos cerrado el agujero Hay dos supervivientes y... y un gran, no dan una mora ¿Nos contáis qué estabais haciendo? Era un... era un vídeo que pretendíamos hacer pretendíamos hacerlo viral en internet queríamos reproducir el... los antecedentes del caso Miriam cuando Félix hizo la ouija que yo hacía de Félix ella era... Carolina y... Adrián Sí, sí Pues... no fue exactamente así ¿Os ha seguido un poco mal? Bastante mal Pero... se suponía que no iba a funcionar Se supone que si creéis que es un juego no funciona Pues os lo habéis tomado un poco en serio porque ese directo un agujero ¿De verdad habéis leído la guía de Decker? Iros a casa Yo... Yo... yo no me puedo ir Vivo en el centro hay revueltas ¿Es peligroso o no? Me da igual A casa Ya Coge la cámara ¡Eh! ¿Conocíais a este chico? ¿A sus padres? A... No... los conocimos en un foro Pues alguien tiene que decirle a sus padres lo que ha pasado Venga... ¡Fuera! Sandra ¿Qué? Ven ¿Qué haces Lino? Tenemos que grabar esto Grábalo Está bien... ¿Cuántos fantasmas hay aquí? He recogido seis ¿Y hacen un total, eh? Ciento noventa y nueve Joder... ¿Solo falta uno? Uno ¿Y qué hacemos ahora? Podríamos conseguir la hora de esto Rico Bueno, bueno, bueno... Vamos... No me jodas... Nosotros cerramos agujeros No lo sabemos Precisamente ¿Quién mejor preparado que nosotros para abrir un agujero de manera segura? Coger un fantasma y volverlo a cerrar Fian, ¿sabes que estamos preparados? ¿Queréis esperar a que otro grupo de chavales haga esta misma tontería para coger un fantasma? Ve quién está ahí Esperando ¿Queréis que pase un solo día más? ¿Está bien? Venga ¿Estás preparado? Sí Preparaos Está aquí ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Rápido! ¡Doscientos! Vamos a hacer nada Vamos a hacer nada Esperad un momento Vamos a hacerlo así, ¿vale? Iréis vosotros dos Yo me quedaré aquí con el Conex en modo baliza para que estéis donde estéis podáis volver aquí y si es posible convenir ¿Qué? No lo he hecho? No lo he hecho Yo me comparte de que la gente de la EPSAN no... No se me llegue Cuando lleguéis, eh buscad un sitio llamado Chernomos Becker, detenidos Becker, detenidos Sí, sí Vamos, vamos Mucho cuidado Sandra ¿Qué? Cuando te diga ya, corre ¿Qué? No, no, ¿qué haces? Sandra Becker Podemos ver a Becker Joder Sandra Sandra Hasta el final ¡Corre! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Llevo! ¡Corre! ¡Coge la cámara! ¿Y? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? No lo sé ¡Ah, no lo sabes! ¡Mira qué bien! Vale Joder Lino, ¿eres consciente de lo que acabas de hacer? De lo que me acabas... Es que... Esto es lo que queríamos ¿Perdona? Esto es lo que querías tú No Esto es lo que queríamos los dos El foro, la página, los fanfiction, las teorías Todo lo hicimos para acercarnos a Becker ¡Estás loco! No Es una oportunidad única en la vida ¿Pero qué oportunidad si ni siquiera sabes dónde está? Sí, sí, lo sé Lo han... Lo han dicho Es el... Cher... Cherno Bros O tal... Algo así ¿Cerno Bros? ¿Y dónde está...? Se dice... Cherno Bos ¡Idiotas! ¿Quién coño os ha dicho que podéis venir aquí? Vamos... Vamos a calmarnos un momento ¡No! ¡Nadie se va a calmar hasta que yo lo diga! ¿Qué hacéis aquí? Solo... Queríamos conocer a Becker y oímos que estaba aquí y fue al momento, fue... ¿Qué? ¿Qué queríais conocer a Becker? ¡Frikis! ¡Vuestra subnormalidad no conoce límites! ¡No os basta con jugar a los fantasmas y que muere una persona! ¡Para entender que no podéis jugar a ser! ¡Joder! ¡Estáis en el tercer plano, todo lo conoce nadie! ¡Habéis firmado vuestra sentencia de muerte! Si son niños... ¿Que los enviamos a casa? ¿Nosotros? No... No os vamos a enviar a casa... No soy vuestro papi... Ya lo sé... ¡Pues se joden! No haber venido... ¿Queréis jugar? ¿Queréis ver a Becker? ¡Pues ya estáis en el tercer plano! ¡A sobrevivir! ¡Exacto! ¡No es nuestro puto problema! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¡Lumbreras! ¡Ya surgirá algo! ¡¿Cómo que ya surgirá algo?! ¡Madre mía! Podéis seguirnos si os da la gana... Da gracias por eso... ¡Vamos! Espera... Aquí no había antes una pared... ¿Qué ha sido eso? No lo sé... ¿Qué ha sido eso? Todos... Sandra, tranquila... Ya verás como no pasa nada... Eh, eh, eh... Chica... Baja el cuchillo... Baja el cuchillo... Alejaos... El cuchillo... El cuchillo... ¿Qué? ¡Shh! Pero está aquí idioma ágil! El cuchillo... El cuchillo... No, no me digas... ¿Me entiendes? ¿Algo? ¿Español? ¿Quién? 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 Dica... 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 Vat... 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 Vale, Vat es bueno... Vat... 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 Dica, Cristian, nosotros, chernogos. ¿Qué dice? Comprueba que puede fiarse de mí. Esa es una forma muy sutil de decirlo. Esta me parece que es el que vas a ir entiendo. ¿Vat? ¿Vat? ¿Chernogos? Chernogos. Vamos. ¿Queda mucho? No lo sé, no soy de aquí. Pues pregúntoselo, ya que hay confianza, ¿no? ¿Qué se lo pregunto en español? No sé, señas. ¿O no? ¿Queda mucho? Aquí sumado. Distancia. Sí, hijo. Es inútil. Tú insiste. Pues llevamos andando toda la noche. Lo sé. Dúnen las piernas. Lo sé. Yo vine tratando solo. ¿Te duelen las piernas? ¿Te dejo mi bastón? Cuidado, Sandra. ¿Pero podemos descansar un momentito? Sí. ¿Solo un momentito? Sí, sí. Vale. Eh, eh. Vika. Descansar. Vika. Parar. Vika. Eso sí lo entiendes, ¿ves? Eh, no es mal. Estás bien, Cian. Uf. Ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!